El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llevó a cabo una consulta mano alzada en el Zócalo Capitalino, solicitando al pueblo de México que alzara la mano quienes están a favor de que los jueces, magistrados y ministros sean votados por el pueblo, donde el resultado de la votación fue verdaderamente sorprendente. El pueblo de México pide a gritos de que los trabajadores del Poder Judicial sean elegidos por el mismo pueblo. Este acto hizo enfurecer a los jueces, magistrados y ministros y están buscando a toda costa evitar la reforma judicial, ya que como todos sabemos, ellos ganan miles de pesos mensuales, dinero que sale de las costillas del pueblo mexicano. Y todo para que la justicia mexicana sea de los más lentos del mundo. Ante este tenor, el presidente López Obrador hace un llamado enérgico para que se apruebe de una vez por todas las reformas al Poder Judicial y así empezar a recortar los supersueldos de estos funcionarios que no están trabajando por el bien de los mexicanos. Hoy, en la conferencia de prensa, el presidente exhibió a un ministro que fue trabajador de Salinas de Gortari y ahora es ministro de la Suprema Corte y al mismo tiempo catedrático de varias universidades, incluyendo a la de la UNAM. Preguntarle, presidente, en su mensaje del día de ayer, además de pedir una votación a mano alzada para hablar de la reforma al Poder Judicial, también llamó la atención el grito de los presentes fuera piña en referencia a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, quien se ha expresado en contra de que jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto de los ciudadanos. Este grito, presidente, retumbó en los edificios del primer cuadro del Centro Histórico, incluido el edificio de la Suprema Corte. Presidente, a la par de esto, hace unos días jueces otorgaron recursos legales para que, en caso de que la reforma judicial sea aprobada por diputados federales y senadores, no sea discutida, no sea aprobada por los congresos locales. Recordemos que para realizar una reforma constitucional, además de aprobarse en el Congreso de la Unión, debe ser aprobada la reforma por los congresos locales. Presidente, usted ha impulsado, su administración ha impulsado esta reforma al Poder Judicial. ¿Se prepara alguna estrategia ante este escenario? ¿Ya se vislumbra qué pasos se pueden tomar? Entonces, ¿cómo no van a estar enojados? Imagínense este abogado famoso, Diego Valadez, que está, después de ser procurador de Salinas, está, creo que seis meses, siete meses, en la Suprema Corte, es ministro y lo liquidan siete meses. Y lo liquida, Cedillo, y le da una pensión vitalicia que le permite recibir, lleva 30 años recibiendo 250 mil pesos, 250 mil pesos mensuales. Pero no sólo eso, recibe otro tanto de la UNAM y otro tanto de la Universidad de Sinaloa y otro tanto del Colegio Nacional. Nacional, eso es menos, creo que como 50 mil, pero se lleva como 500, 600 mil al mes. Y sí, es abogado y es famoso y es constitucionalista, pero siente que se le están afectando sus intereses. Y entonces, se lanza. Y así, muchos otros, entonces, los entiendo, no estoy de acuerdo con ellos, o no estamos de acuerdo porque es recíproco, pero sí es una transformación profunda. ¿Por qué? Porque es una injusticia de que un jubilado reciba 8 mil, 10 mil. Ahora, un trabajador, y eso porque ya hicimos la reforma, va a obtener 17 mil pesos mensuales para 250 mil. 250 mil, recapitulando, para tener los antecedentes, nosotros consideramos que el Poder Judicial está mal, hay mucho influyentismo, nepotismo, corrupción en el Poder Judicial y que es indispensable una renovación, un cambio, que se limpie, que se purifique el Poder Judicial. Y por eso presentamos una iniciativa de reforma a la Constitución para que, en vez de que los jueces, magistrados, ministros, los designen o elijan el presidente, los senadores, al final de cuentas, los partidos, que mejor los elige el pueblo, así como se elige a los presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores, al presidente, a la presidenta de la República, con voto directo, secreto, que se cumplan requisitos de que sean abogados, mujeres, hombres, titulados y que se busque que sean candidatos íntegros, honestos y que sea el pueblo de México el que decida. Se ha alegado de que funciona bien el Poder Judicial y no es cierto. Aquí lo hemos visto. ¿Cuántos jueces dejan libres a presuntos delincuentes del crimen organizado, famosos y también a delincuentes de cuello blanco, a funcionarios corruptos? Hay evidencias de que dejan en libertad a todos estos personajes. Los fines de semana el famoso sabarazo se puede probar de cómo de 100 que liberan 20, 25 los liberan de martes a jueves y 75 y hasta 80 de esos 100 los liberan de viernes a domingo. a domingo está aprobado y es bastante la corrupción. no se atiende al pueblo que exige justicia, están nada más para servir a los de la cúpula del poder económico y del poder político y de la delincuencia organizada. Bueno, ¿qué dicen? Que no cualquiera puede ser juez. ¿Por qué no? Si cumple con los requisitos. ¿Qué es más complejo ser juez que ser presidente de la República? ¿Y por qué al presidente se le elige? ¿O gobernador de un estado? ¿O presidente municipal? van. ¿Qué es más complicado ser juez que ser presidente municipal, que ser gobernador, que ser presidente de la República? Entonces, la propuesta es, a ver, si los elige el pueblo, pues los jueces van a saber a ciencia acierta de que son representantes del pueblo que le deben su cargo a los ciudadanos, no a grupos de intereses creados. Y esto va a ayudar mucho para que se imparta justicia con honestidad y se vaya limpiando el Poder Judicial, que desde hace tiempo se empezó a corromper porque no sólo era el influyentismo, sino ya los que llegaban al Poder Judicial formaban grupos y está demostrado que está lleno de familiares. Es el poder con más nepotismo de los tres poderes. Trabajan esposas, hermanos, hijos, sobrinos, papás, mamás. parece el DIF, este, es, este, el poder de la familia. Entonces, eso es lo que está en debate, no quiere que elijan los mexicanos, los ciudadanos a los jueces. Y en su desesperación, nada más, actuando de manera irresponsable y contradictoria, se atreven a promover acciones que invaden las facultades del poder legislativo, pero además violan la Constitución. Imagínense, el Poder Judicial que tiene como encargo cuidar el apego estricto a la Constitución, a las leyes, se convierte en el más tenaz violador de la Constitución y de las leyes. Y esto lo digo porque un juez creo que de Chiapas ordena al poder legislativo un juez que suspenda la discusión, el análisis, la votación de la reforma constitucional para limpiar el Poder Judicial un juez de Chiapas y otra persona, creo que un juez primero fue un juez y otra y una jueza de de Morelos dice que no deben en el Poder Legislativo enviar en el caso de que se aprobara la reforma no pueden enviarla a los congresos estatales, locales, porque como se trata de una reforma constitucional no sólo se necesita la aprobación de una mayoría calificada en las dos cámaras, sino también se requiere que la mitad más uno de los congresos locales apruebe, pero esta juez dice no se envíe a los estados, paran o pretenden detener el proceso legislativo y para los que son respetuosos de la Constitución de las leyes es conveniente que sepan que en la Constitución está establecido que es facultad del poder legislativo discutir, aprobar las leyes de ningún otro poder. a ver a ver si encuentras lo que se establece en la Constitución sobre esto en el artículo 35 y luego está también en la ley de amparo no procede no procede de un amparo cuando se trata de una decisión que tiene que ver con la reforma constitucional que corresponde al poder legislativo también está muy claro pero esa es la Constitución es la ley de amparo y además como estos temas en algún tiempo ya se trataron en la Suprema Corte ya hay lo que se conoce como jurisprudencia ya se ha debatido sobre esto y hay dos jurisprudencias para llegar a la jurisprudencia si no estoy equivocado tienen primero que discutirse las llamadas tesis y cuando se aprueban en una dirección un número determinado de tesis ya pasa a ser jurisprudencia es un proceso y si ya está resuelto con claridad no hace falta ninguna interpretación en la Constitución en la ley de amparo y en la jurisprudencia del Poder Judicial ¿cómo es posible que quieran detener el proceso legislativo? Es una invasión franca arbitraria a la facultad que tiene el Poder Legislativo es una violación a la división y al equilibrio que debe de existir entre los poderes la presente Constitución puede ser adicionada o reformada para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere que el Congreso de la Unión por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes mayoría calificada acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas pero hay algo que tiene que ver no sé la ley de amparo artículo 62 el juicio de amparo es improcedente contra adicciones adicciones o reformas a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos así de claro contra actos de la suprema corte de justicia de la nación o sea no funciona el juicio de amparo que es lo que están haciendo estos jueces y existen además como comentaba las tesis y las jurisprudencias sobre el mismo tema por eso es que la gente al principio a lo mejor tenía algunas dudas pero ahora ya todo está muy claro hablan de Estado de Derecho y es Estado de Chueco y ya es un asunto no estrictamente jurídico es un asunto por tratarlo bien político pero en realidad politiquero porque ya están metidos ahí personajes de la política de los partidos opuestos del conservadurismo y otros personajes imagínense se fue de vacaciones a Aguilar Camín y regresó diciendo no puede haber sobre representación no puede tener Morena y los partidos de la transformación mayoría calificada y en campano a muchos cuando la Constitución así como en este caso es muy clara la ley pero además había el antecedente de que ya se habían dividido se habían distribuido los plurinominales desde hace 15 años con la misma fórmula que establece la Constitución y las leyes encampanan a gente al grado que el mismo presidente del INE anterior que ya había resuelto con la fórmula de la Constitución y de la ley de la materia cuando le tocó a él atender este asunto en el 21 y también cuando le tocó en el 18 cambia de parecer y dice hay sobre representación hay que interpretar la Constitución entonces el consejo del INE el tribunal resuelve de la misma manera de como se había resuelto hace 15 años pero no conformes ahora de nuevo a violar la Constitución y si le damos tiempo a esto es para que no manipulen a los jóvenes que estudian derecho para que tengan todos los elementos a lo mejor los jóvenes que estudian derecho y que van a las manifestaciones pensando de que se está queriendo establecer un régimen autoritario dictatorial monárquico como dicen los intelectuales orgánicos y corruptos del régimen de privilegios que imperaba en nuestro país a lo mejor creen de que es cierto pues no todo es pura falsedad y ya la gente pues se está dando cuenta los ministros del señor este Juan Carrancá Juan Luis Alcántara Carrancá en su casa en las lomas de Chapultepec organiza un encuentro en campaña con con la ministra Piña y con el señor Alejandro Moreno presidente del PRI y llevan invitados no sé si fueron algunos magistrados del tribunal electoral un encuentro una cena que tiene que hacer la presidenta y un ministro de la suprema corte y magistrados de el poder electoral con el dirigente del PRI por eso pues la gente se da cuenta ayer estaba lloviendo de que cuando está la asamblea en el congreso los del PRI dicen nosotros nos vamos a salir del pleno porque no se está cumpliendo con el mandato de la jueza y del juez que están ordenando que se detenga la asamblea o sea se salen para darle validez a la intromisión facciosa y legal anticonstitucional del poder judicial en decisiones que corresponden sólo al poder legislativo y donde están los constitucionalistas del conservadurismo que no dicen nada 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 imagínense que fuese una cosa de nosotros los medios estaría Ciro y López Dóriga y Lorento Pepe Carras gritando y este entrevistando a expertos porque para todo hay expertos y rasgándose las vestiduras entonces ayer nada más para este pues no aburrirnos tanto porque era largo el discurso había sol un informe de dos horas pues aunque nos lleve más tiempo pero vamos a este a interactuar porque si no es un monólogo si hubo un desmayado dos o tres porque fueron como dos horas entonces dije a reserva de que ya sabemos que mañana los medios y seguramente este lo destacaron van a decir que a mano alzada resolvimos pero no no somos este como como se llama la empresa esta encuestadora massive color massive color este que nos engañó a los conservadores o cayeron en el autoengaño porque es espejito espejito y pues usaban esa encuesta hasta Zahid dice no si salía una encuesta en donde había empate ya está ganaba la señora Xochitl pues era esa encuesta y por eso pues me decían algunos que en Santa Fe en Polanco en Las Lomas se fueron a dormir porque acuérdense que a las 6 de la tarde salen a decir que habían ganado de manera irresponsable a ver si lo pones cuando salen a decir a las 6 de la tarde que habían ganado y este y pues a brindar en Las Lomas ¿no? y en Santa Fe y este y se van a dormir y si al día siguiente pues ya parece que habían perdido pero como nunca se había visto una victoria así de más de 30 puntos de ventaja ¿cómo se atrevieron sin tener información? Incluso alguien dijo que tenían resultados de la encuesta Masicol entonces si lo encuentra fácil si no nada más donde están diciendo ganamos en la delegación Benito Juárez ganamos en los estados de Morelos Yucatán Veracruz Guanajuato ganamos en la presidencia ganamos en la presidencia y por eso pues también encajó lo que dijo un comunicador famoso de los que eran muy escuchados antes Ferriz que había una fórmula en donde se agorizó donde los votos que eran para Xochitl se le pasaron a Claudia tienen algo no le hace que nos lleve tiempo no en total hoy no hay exposición de nada y ayuda a contextualizar porque no hay texto sin contexto no hay ninguna noticia si no se tienen los antecedentes Xochitl Galvez está hablando seguramente ya anunciando que ella ganó la elección presidencial vamos con ella nietos todos felices todos contentos todos con un enorme amor por México despertamos un movimiento cívico a favor a favor de la vida la verdad y la libertad también a favor de la democracia gracias de todo corazón a todas y todos los ciudadanos que salieron a votar a los que votaron por mí y a los que no también gracias gracias también a todos los funcionarios de casilla a los representantes de los partidos que están contando cada voto en este momento con una gran responsabilidad y esmero les pido que por favor no se muevan de sus lugares sigan con su labor hasta terminar de contar el último voto y recibir el acta y después acompañar y custodiar todos los paquetes electorales hasta que se entreguen en el comité distrital que no se nos olvide estamos compitiendo contra el autoritarismo y el poder y son capaces de todo ahora quiero decirles algo muy importante por la altísima participación ciudadana de más de 80% en muchas casillas por la energía por la energía y el entusiasmo de la gente por la información de los triunfos de Santiago Tahuatl de la ciudad de la ciudad de Pepe Yunes en Veracruz de Livia Denise en Guanajuato de Lucy Mesa en Morelos de Renan Barrera en Yucatán y de Lalo Rivera en Puebla y por los resultados de muchas elecciones para alcalde y para el poder legislativo por esos resultados está claro que ya ganamos presidenta ¿Ya vieron a qué hora? A las 7 Entonces a las 7 dan a conocer esto, pues la fiesta en las casas donde estaban a favor y ya se van a dormir, pero al día siguiente dice Pedro Ferriz Sí fue una pesadilla, cuando levanté resulta que no era así Entonces, han continuado con esto Y hay que también respetar Por más que se les dice que ya acepten la realidad Se moderen, que no hagan el ridículo Que hagan una buena reflexión, un análisis De por qué no les fue bien Ese sabios cambiar de opinión No, siguen en lo mismo Ojalá y actúen de otra forma Porque es muy importante la oposición Y una oposición responsable, seria Honesta No, una oposición que se dedica a mentir Y a culpar a otros Por eso fue lo del Zócalo ayer A ver si no tienes lo del Zócalo La partecita En donde le pregunto a la gente Para que también, porque no todos vieron Lo de ayer Para que se conozca en qué contexto Dice la pregunta Claro Que No es Con casillas Ya sabíamos Este Que iban a cuestionar Que era Este A mano alzada Pero Pues eso da una idea Porque ni modo que eso Lo va a transmitir Televisa O Azteca O Imagen No hay Este Información Entonces Si hay mucha gente que ve La Mañanera No es para Presumir Pero A veces uno dice No, ya salió en las redes Sí, pero No es todo Aquí se ve más Se difunde más A ver si Está por ahí Esperaba esa respuesta De la gente Presidente Presidente Sí Es que la gente Está muy Politizada Muy consciente Del pueblo No es tonto Uno de los errores Posiblemente El principal error Del conservadurismo Es el menosprecio Es el menosprecio El ninguneo Al pueblo Se quedaron Con la idea De que la política Es asunto De los políticos Y que el pueblo Y que el pueblo Es tonto Que el pueblo No existe A ver si pones También Hay una parte Después En donde hablo De la democracia De Kratos Y Demos ¿Sí? ¿Qué es lo que Les gusta A los oligarcas A los de arriba Y a sus seguidores? Les gusta que Haya Kratos Sin Demos Poder Sin pueblo Y eso no es posible Eso no es democracia No se puede Borrar al pueblo ¿Cómo? Si la democracia Es el poder Del pueblo Entonces les cuesta Trabajo Se acostumbraron A un sistema Político Oligárquico Con fachada De democracia Y eso Ya no funciona Como no les funciona Su clasismo Su racismo La discriminación Entonces tienen que hacer Un esfuerzo Se tienen que ir En retiros Allá a la reflexión Al análisis Para ir Aceptando De que el pueblo Existe De que hay que Respetar al pueblo Y En una de esas Que hay que Tenerle amor Al pueblo Que es amor Al prójimo Pero si no se les va A tener Amor al pueblo Si no alcanzan A ser sensibles Y amar Al prójimo Pues cuando menos Que respeten Al pueblo Nada más Porque si no No les va a ir bien Va a ser como Hace tres meses Que pensaron Que Iban a manipular Al pueblo Que con el dinero Que con Los medios De información Al servicio Del Conservadurismo Iban a poder Este Obtener triunfos Y fue Un tenga Para que aprenda Pero no Quieren Aceptar La nueva Realidad A ver si está Eso Eh Que prefieren Que a los ministros Los Eh Elija El presidente No puede Empezar antes Un poquito antes Cuando Voy al tema Con el propósito Con el propósito Con el propósito De que impartan Justicia En beneficio De todos Y no estén Al servicio Exclusivo De la delincuencia Organizada Y de la delincuencia De cuello blanco Que estén Al servicio Del pueblo A ver aquí Vamos a Hacer una Consulta Aunque Mañana Nos van a A criticar Pero Es muy divertido Porque como Se enojan Tanto Hacen hasta El ridículo Lo digo Con todo Repeto Y este No podríamos Este Vivir Tan aburridos A ver Ustedes Que prefieren Que a los ministros Los Elija El presidente Y los senadores O que los elija El pueblo Pero vamos a hacerlo Lo más formal posible Porque Si no van A creer Que es una Encuesta Esas que hacía Masi Kohler Para Autoengañarse ¿Se acuerdan? Las encuestas De Masi Kohler Entonces Para que no nos vayan A acusar de eso Que además nosotros No necesitamos Autoengañarnos A ver Que levanten la mano Los que piensan Que Es mejor Que a los Ministros Los elija Y a los jueces El presidente Y los senadores Que levanten la mano Pues no veo a nadie Que levanten la mano Los que Los que consideren Que es mejor Que los elija El pueblo A jueces Y magistrados Bájenla Bájenla Abstenciones Que levanten la mano No hay No hay Abstención Bueno esto Ayuda A entender Cuál es el sentimiento Del pueblo Y también Para que Lo Internalicen Nuestros vecinos Amigos Y vecinos De Estados Unidos Lo digo con todo respeto Y que no olviden Que la democracia En América En Estados Unidos Comenzó Eligiendo A los jueces Que no olviden Eso Que en Estados Unidos Así comenzó La Democracia Eligiendo El pueblo A los jueces Y si Quieren Bibliografía Que busquen La democracia En América De Toqueville Ahí está Como se fundó Esa gran nación A partir de la democracia Para los que no pudieron Venir Y No lo escucharon Ha quedado de manifiesto Entre otras cosas La imperiosa Necesidad De separar El poder económico Del poder político Y de que el gobierno Represente A todas Y a todos A ricos Y a pobres A la gente Del campo Y de la ciudad A creyentes Y no creyentes Necesitamos Eso no hay que olvidarlo Necesitamos Continuar Con esa Política Una Auténtica Democracia No una simulación No una oligarquía Con fachada De democracia Democracia Verdadera Poder Del pueblo Queremos Queremos Kratos Con demos Democracia Lo hemos dicho Varias veces Se compone De dos partes Demos Es pueblo Kratos Es poder La democracia Es el poder Del pueblo Lo que quieren Los oligarcas Es Kratos Sin demos Quieren poder Sin pueblo Al carajo Con eso Está claro ¿No? ¿Cómo está el debate? ¿Cómo está el debate? No one